Para aquellos que pedían Mountain Bike, la primera del año, por lo menos la primera de las grandes del año, décima edición de Rally Tanti Cosquín Tanti en Córdoba, una carrera tradicional del verano de la Docta. Terminarla lo más cerca posible. El objetivo es terminar y disfrutar la primera del año. Sí, bueno, veremos lo que podemos hacer. Además, hace un año que no puedo correr, así que bueno, volvemos hoy. Primer carrera de... Primer carrera después de un año. La idea es terminarla, terminarla, no lastimarse y ver qué pasa. Preparativos y candidatos. Unos cuantos que se anotaban para la lucha por la general. Bueno, primer carrera del año, así que bueno, vamos a ver cómo estamos. Recién arrancando lo que es la parte competitiva, pero bueno, como siempre preparado, así que tratar de dejarlo lo mejor posible. Sí, realmente la clave yo creo que está en la primera parte, ¿no? Es una subida bastante explosiva que va a hacer que todos nos ahoguemos un poco, pero bueno, yo creo que el que esté bien para subir ese primer sector va a marcar la diferencia después. Hice la primera parte, está tan complicado la baja, se bajó muy fuerte, pero hay que pegarle la presión de escubierta. Tengo una escubierta del año pasado que estoy muy confiado para lo que es la baja y la parte rota también anda muy bien, así que bueno, hay que tratar de no caerse, recién arranca. Comenzaban las largadas, categoría D y menores, es decir, las más lentas iban a partir al principio. Luego las damas, un buen, muy buen grupo de damas, donde estaban, entre otras, Mariela Brizuela, la chica que corre para Fuji, oriunda de la falda. Luego vendría la C2, importante presencia del equipo Benzo. La B2 y la C1 juntas. Cada prueba tiene la posibilidad de ir testeando qué categorías por cantidad de inscriptos conviene juntar, la B1 separada. Desde Tantisei va a partir rumbo a Cosquín y luego sí sería el momento de retornar. Llegaban los más rápidos, los hombres de la A2 con José Meolanz, entre ellos el alto nadador de la provincia de Córdoba. Y en el última instancia, ya sería el momento de los A1 con Juan Pablo Pereira. Entre otros, luego vendría así la élite, pero nosotros aprovechamos la largada de la categoría de 31 a 35 para empezar a desandar el camino. Sobre todo un primer tramo de subida. Donde el pelotón iba a quedar despedazado y repartido. Un año que parece muy fuerte para el Mountain Bike Nacional. Con pruebas de clasificación de la Unión Ciclista Internacional. En Tucumán, en Jujuy. Seguramente también en Balcarce de la mano de Leandro Carpinelli más adelante. Campeonato Argentino en Catamarca. Empezaban a mezclarse los grupos desde el comienzo con Altamirano y Fachín alcanzando a Núñez, uno de los punteros de la B1. Una de las partes complicadas para la organización. Donde hay que prestar particular atención. Camino de ida y vuelta. Avanzábamos con este lote. Donde estaba Altamirano. Uno de los muy buenos Masters de calidad que tiene la provincia de Córdoba. Detrás de Altamirano aparecía Mario Núñez, Gustavo Ruiz, de Rojas, Provincia de Buenos Aires. Y algo para mejorar para años próximos. La mezcla de los números entre corredores de otras categorías que bien podrían tener cada categoría su centena, para decir, de números ya preestablecidos. En la punta de las damas aparecía justamente Mariela Brizuela. Corredora de Fuji, corredora de Raúl Sarsur. Nacida en la espalda. Muchos títulos sobre su espalda. Buscando una más aquí en Tanti. Lo que fue la primera de la temporada de Rally. Mountain Bike de larga distancia. Fueron 50 kilómetros el ida y vuelta. Freddy Lemo aparecía y Leo Elmalevo Ferreira de La Rioja. Uno de los tantos, Leo Ferreira, que está plegado al plan Vivi la Bicicletería. Que distribuye ciclismo 21 en La Rioja en su negocio. Estarían pasando por uno de los vados que tenía el recorrido Tanti-Cosquín-Tanti. Mientras esperábamos ver a los hombres más veloces. Aparecía nuevamente Pachín Altamirano y Luciano Caraccioli. El de General Madariaga. Ahí lo vemos, a Lucho Caraccioli. Gabriel Fachín a su rueda. Y este exenso grupo. Que era la fila de mayor velocidad. Aunque más atrás venían los hombres de la herida. Con el Toro Hidalgo. Con el de Villa Allende, Gonzalo Artal. Con Serafín Esteban, del equipo Benzo. Como también buscadores de esta general. Como siempre decimos, son carreras muy difíciles para plantear una estrategia. Más allá de ir a fondo y lo más rápido posible. Encontrar el grupo bueno. De una categoría que había se alargado anteriormente. Aquí se distanciaron en tres minutos cada alargada. Mientras vemos, a quien iba tercero en la escala de los juveniles. El San Juanino Osvaldo Pi, de Indeportes. Decíamos encontrar en el grupo bueno para ir rápido. Puede ser un golpe de suerte. Más allá de conocer, entre los corredores, cada uno sabe quiénes son los que van rápido y quiénes son los que van no tan veloz menos. Zona de definiciones, zona de llegadas. Aparecía Caraccioli para quedarse con la A1. Gabriel Facchin se quedaba con su categoría. La A2 delante de Alberto Altamirano, que llegaba con una pinchadura más que molesta sobre el cierre. Lleguían apareciendo los primeros puestos de cada categoría. El tiempo de Caraccioli fue una hora 24.11. Y hasta aquí buscaba la general. La A2 había quedado para Fachin. En hora 27.19. Y en ese grupo precisamente aparecía Miguel Ángel Hidalgo de Ayacucho. En hora 23.49. Muy cerquita de su rival en la elite, Gonzalo Artal. Para definir la general de varones. También nos sucedía con la general de dama. Ganaba Mariela Brizuela. Del Fuji. Era justamente la que pasaba en la última imagen. El Rally de Tanti. Con la gente de los controles. Aparecía Meolans. Siempre distinguido a la hora del pedaleo. Y el balance antes de los podios. Ya la había corrido, me encantó. La corrí con mi hijo y eso es realmente un orgullo. Largamos juntos y llevamos juntos. La verdad que espectacular. Muy buena carrera. Estamos recansados por el terreno. No estamos acostumbrados, pero bien. Todo muy lindo hasta ahora. Todo 10 puntos. El circuito. Hermoso, siempre. Siempre bien organizado el cantante. Muchos corredores. Muy fuerte y bajando las cuestas a todo lo que daba. La verdad. Dura pero muy linda. Este año se lo vio un poquito más duro que años anteriores. Ya que estuvieron todos los que están a nivel nacional. Los rankings de prioridad. En los premios. Primero las damas. Por eso el podio iba a arrancar con las damas E. María Crescimbeni. Las damas B. Mariela Brizuela. Adelante de Andrea Aguirre y Beatriz Carrizo. Las damas A. Quedaba para Arminda Mercau. Damas Elir para Dayana Moretini. En cadetes ganaba Joaquín Plomer. En menores Franco Avalis de Villa María Córdoba. El juvenil es Franco Pagini de Rosario Santa Fe. La B1 quedó para Ruencoa Solo de Oncatío Córdoba. La C2 para Santiago Parmo de La Falda. La C1 para Freddy Lemo Torres de Luján, Buenos Aires. La B2 para Leo Ferreira, el de La Rioja. La B1 para Hernán Peralta de Córdoba. La A2 para Gabriel Fachín de Santa Rosa de Calamuchita. La A1 para Caracioli delante de Pereira y Pablo Maldonado. La sub-23 para José Favot del Río Tercero Córdoba. La elite para Hidalgo. Seguido por Artal y Esteban Serafín. General de Damas, Brizuela, Mercau y Aguirre. La de Varones. Miguel Hidalgo Artal y Luciano Caracioli. Fue el décimo, Rally Tanti Cojín Tanti. Primer carrera del año y un triunfo. La verdad que más que contento. Seña de que estamos haciendo buena preparación. Realmente una carrera muy rápida, con mucho nivel. Los chicos están muy fuertes. Y bueno, por poquito margen me quedé con la general. Así que súper contento. Y yo creo que lo mejor fue no salir al máximo en el primer sector. Porque la primer subida realmente es muy ahogadora. Entonces por ahí especular un poco al principio. Y ya una vez llegado a la cima. Arrancar todo lo que es la bajada. Hasta Cosquín haciendo un ritmo parejo. Para la vuelta volver a fondo. Que yo creo que ahí se define la carrera. Es un falso llano constante hasta llegar a la bajada. Que hace que el que está con piernas ahí llegue adelante. Bueno, la verdad que yo hace mucho la corrí esta carrera. Y después por cuestiones de que no estaba, digamos, andando. No la podía correr. Y bueno, un gusto haberla corrido este año. La verdad que vengo del tour femenino que fue en enero. Y bueno, tenía dudas porque no había tocado la bici de mountain bike. Pero muy lindo, muy lindo el camino. Lindo el recorrido. Así que lo disfruté mucho. Y bueno, pude hacer diferencia en la subida. Y bueno, mantenerla en todo el recorrido. Y bueno, este es el año con más competidores desde que se empezó a hacer esta competencia. Así que estamos muy contentos. Muy agradecidos a la familia Fransoy que es quien lo organiza. Y bueno, nosotros como municipio apoyamos siempre este tipo de deportes. Ha venido competidores de todo el país. Así que han disfrutado nuestros caminos, nuestros paisajes. Así que muy contentos por todo. La verdad que un balance sumamente positivo. Hemos superado los 350 inscriptos año a año. Tratamos de mejorar y por eso es que han apostado muchos competidores. El venir a esta carrera como principio de temporada. Así que no queda más que agradecerle realmente a la Municipalidad de Tanti por el apoyo de todos los años. Y a toda la gente. No me quiero aquí olvidar de nadie. Entonces no los voy a nombrar. Pero saben todos que realmente sumamente agradecidos por todo lo que hacen para que año a año mejoremos con esto. Gracias. 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 Gracias.